El abierto de Francia ha empezado y una vez más Rafael Nadal es el indiscutible favorito al título. En las dos últimas temporadas el Mallorquin ha dominado la tierra batida con la contundencia de sus mejores años de gloria. Por poner un ejemplo, entre 2017 y 2018 ha conseguido ganar 50 sets consecutivos en polvo de ladrillo. El año pasado se llevó el título aquí en París, cediendo apenas 35 juegos en el torneo. Esto da una media de 1,75 juegos perdidos por Seth, algo nunca visto. Es indiscutible que Rafa domina como nadie el juego sobre tierra. Es el tío que ha ganado Roland Garros 10 veces. Pero, ¿cómo consigue romper el saque a sus rivales 45 veces en un solo torneo como hizo el año pasado? La estrategia al resto de Rafa no es ni mucho menos la más agresiva del circuito, pero resulta letal. Nadal suele situarse muy lejos de la línea de fondo e incluso se aleja más y más cada año. En 2015 se paraba a una media de 3,24 metros de la línea. El año pasado, a 4 metros y 29 centímetros, y esta temporada se ha alejado otros 28 centímetros. ¿Cómo puede ser esto efectivo? Esto le permite devolver la bola a un número increíble de veces. El año pasado en Roland Garros devolvió el 89% de los primeros servicios de sus rivales. Gracias a esta táctica le da tiempo armar el brazo y golpear la bola en sus restos sobre primer servicio a una buena velocidad de 113 kilómetros por hora, más rápido que Sverev. Es más, ni siquiera se acerca demasiado sobre el segundo servicio, apenas medio metro, mientras que Djokovic o Goffin se meten en la pista. Pero su resto sobre segundo saque alcanza una media de 126 kilómetros por hora e introduce tanta rotación como en un rally normal, casi 3.000 revoluciones por minuto en el lado de la derecha. Con este método, Rafa neutraliza el saque y se sitúa en posición de dictar los puntos desde el siguiente golpe. El 53% de las veces pega una derecha devastadora tras restar un primer servicio y el 59% de las veces sobre segundo saque. Ahí empiezan los problemas para sus rivales. Esta es sin duda una clave de su éxito. En Monte Carlo, este año, Rafa levantó el trofeo tras haber ganado la mayoría de los puntos sobre el servicio de sus rivales, el 51% para ser precisos. Si sube el listón hasta ese nivel en Roland Garros este año, será imposible evitar que gane su undécimo título en París. Pues un análisis muy interesante de nuestro coach Patrick Moratoglu. Mats, ¿por qué el resto de jugadores no hacen lo mismo que Rafa y restan tan atrás? Bueno, es que él es muy fuerte en el lado de la derecha, mucho más que casi todos los demás jugadores, así que cuando puede armar el brazo, puede imprimir esa fuerza a la bola, no necesita estar tan metido en la pista. Al final, esa actitud defensiva esconde en realidad una actitud ofensiva, porque a partir de ahí puede dominar el juego. Jugar un segundo golpe es siempre mucho más agresivo. Y esto en Arcilla, pues bueno, es una virtud de un genio táctico, porque Rafa también lo es.